Las plagas están presentes por todos lados, todo el tiempo, porque estamos dándoles de comer con esos cultivos y hay que controlar las plagas. Y para controlar las plagas existen los productos de protección de cultivos. Lo que queremos es demostrar que con los agricultores bien tecnificados, bien educados y sobre todo avanzados, se puede seguir produciendo más y mejores alimentos desde aquí del estado de Sinaloa. El agricultor se enfrenta a todo y hoy estamos siendo testigos de que se enfrenta a bajos precios, a la sequía, a los altos costos de los insumos, a las plagas.